Y cuando las estrellas comienzan a brillar, Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, Se desenreda pelo con peine de marfil, Y aunque se hace tirones no llora ni hace así. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Brenda! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Bye! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Bye!